Hoy que me empieza a ir muy bien, te recuerdo con llanto y te siento ya muy lejos de mi Sé que hoy le das a otro amor lo que un día me diste y eso me duele a morir Y hoy aquí solo sentado yo te he escrito esta canción ¿Por qué fuiste mi ángel? ¿Eres tú mi verdadero amor? ¿Por qué no hice ella en canciones? ¿Por qué por ti me fui de mi casa? ¿Por qué de tus ojos he visto llover? ¿Por qué está metida en mis entrañas? ¿Por qué todavía te amo? Por eso mi vida yo nunca te voy a dejar de querer Sé que te encuentras hoy con otro amor, pues te olvidaste de lo que sentía yo por vos ¿Por qué dejaste que tu amor terminara así? Si tú sabías que la vida andaba yo por ti, dime cuál fue mi pecado o en que yo me he equivocado Si yo todo te lo he dado, tú eres la que me ha cambiado Me siento perdido, pues si no estoy contigo Quiero yo abrazarte, pues eres tú mi ángel Quiero yo besarte, poder mi vida darte Pues eres lo que quiero, ven mi no te marches Eres todo lo que quiero pa' mi corazón Vente reina linda, yo te doy todo mi amor, díselo Y hoy, aquí solo sentado, yo te he escrito esta canción Porque fuiste mi ángel, eres tú mi verdadero amor Porque ni señalé canciones, porque por ti me fui de mi casa Porque de tus ojos he visto llover Porque está metida en mis entrañas, porque todavía te amo Por eso, vida, yo nunca te voy a dejar de querer Nunca lo haré, mami